Quiero saludar la presencia de Luis Mateo Flores, que nos va a interpretar Carmen, del gran maestro Pedro Augusto, Bocanegra, Poema P, y disputada mujer de Pablito Casas Padilla. Los aplausos para Luis Mateo Flores, mi coronel. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por asistir. Y gracias por unirse a este 16º aniversario de nuestro Centro Musical San Martín. Maestro. De Don Pablo Casas Padilla, decimos así. Te ves muy presumida, invagada de tu suerte, y vives muy sonriente, gozando del placer. Perdiste la vergüenza y el don de la pureza, haciendo de tu ser, fruto de la manda. Y así vas por la vida, pendiente y deleitada, porque te ves colmada, y a la gozón del varón. Pero lo interesante es que así, tú te demuestras, para que así el varón se dispute tu ser y el poder gozar. Ya tú ves lo que puede ambicionar tu ser, un cariño no puede ser solamente el dinero. Pagarás por tu mala interpretación, por tu vida perversa, disputada mujer. ¡Vamos, maestro! Te ves muy presumida, pagada de tu suerte, y vives muy sonriente, gozando del placer. Perdiste la vergüenza y el don de la pureza, haciendo de tu ser, fruto de la manda. Y así vas por la vida, sonriente y deleitada, porque te ves colmada, y a la gozón del varón. Y aquí lo interesante es que así, tú te demuestras, para que así el varón se confía de ti y el poder gozar. Ya tú ves lo que puede ambicionar tu ser, un cariño no puede ser solamente el dinero. Pagarás por tu mala interpretación, por tu vida perversa, disputada mujer. Ya tú ves lo que puede ambicionar tu ser, un cariño no puede ser solamente el dinero. Pagarás por tu mala interpretación, con tu vida perversa, disputada mujer. ¡Vamos ahí! Esta jaradita que viene de don Pablo Pazafadía, data del año 1911. Dicen que por ahí ese dúo, Montes y Manrique, la grabó, la interpretó por primera vez, y la ponemos como un sagrado para ustedes. Y dice, ¡oh my! ¡oh my! ¡Vamos maestro! ¡Sí! Gérmina entre mi mente cual un rayo, nació mi amor desde el fondo de mi pecho, y tú Carmen querida solo has hecho, murmurar las caricias de mi alma. Y tú Carmen querida solo has hecho, murmurar las caricias de mi alma. ¡Suscríbete! 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 Para que veas que he postrado yo en enojo, Carmen querida yo te adoro con pasión. Para que veas que he postrado yo en enojo, Carmen querida yo te adoro con pasión. Ven ángel mío, mujeres, ven eslarla, tú me has robado la quietud del alma. Ven con tu amor a recoger las llamas, que con pasión me abraza y me devora. Ven ángel mío, mujeres, me eslarla, tú me has robado toda la calma. Ven con tu amor a recoger las llamas, que con pasión me abraza y me devora. Que con pasión me abraza y me devora. Muchas gracias.